Gracias. 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 Arturo Bárbara Subrita, Secretario de Seguridad Pública, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Procurador General de Justicia en el Estado. Ante la falta de garantías en el ejercicio periodístico de la entidad, teniendo como testigos diversos casos de periodistas plaquiados, asesinados, amedrentados y hasta acosados laboralmente, exigimos lo siguiente. Número uno, se exige el retorno con vida y esclarecimiento puntual de las causas que llevaron al secuestro del reportero del periódico Noti Sur y Liberal del Sur, Gregorio Jiménez de la Cruz, el pasado miércoles 5 de febrero, alrededor de las 7 de la mañana, en su propio domicilio, en Villa Allende. Que el Gobierno del Estado, número dos, asuma el compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de la familia del compañero Gregorio Jiménez de la Cruz. Número tres, que las autoridades correspondientes garanticen la libertad de expresión y seguridad en el ejercicio periodístico que se realiza desde el río Tonalá hasta el palco en la entidad veracruzana. Que el Gobierno del Estado, número cuatro, deje de coaccionar y amedrentar a los propietarios de los medios de comunicación y estos, a su vez, a los reporteros a su servicio para impedirles la participación en las manifestaciones por el plagio del comunicador. Número cinco, que el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación no ponga el riesgo de ninguna manera la relación laboral de los reporteros o sus patrones o dueños de los medios. Atentamente, periodistas del sur de la luz, como si en silencio no fueran también a decir la verdad. Con copia a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Congreso del Estado de la Cruz, Fernando Pérez Camilla, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Rocío Ojeda Callado, Presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, Medios de Comunicación y la Sociedad General. Le entrego el oficio para que me quieran recibir, por favor. Gracias. Gracias. Esas tiras, esas tiras, recogenlas. Gracias por ver el video.